Sigue avanzando la modernización del municipio y en este caso tiene que ver con una opción de habilitación express para los comercios de bajo riesgo. Todo a través de lo digital. Esto es a partir de ahora ya que se ha aprobado este proyecto de ordenanza en la sesión. Estamos muy contentos, contamos con una herramienta poderosa para el crecimiento de posadas. Son varias las novedades que tenemos en el proceso de habilitación. Una que es 100% digital, otra que es gratuita y la que es más importante que es express. O sea que la persona a partir de que realiza los trámites ya puede empezar a trabajar. Vemos que se potencian los emprendimientos, se incentivan el emprendedurismo y obviamente la expansión comercial, así que estamos muy contentos. Básicamente las habilitaciones express libran del tiempo al emprendedor, al empresario, al comerciante. Hacen que su proceso sea más rápido, más ágil, más transparente. Básicamente a las 24 horas de haber concluido su trámite podría ya contar con una habilitación express provisoria. Y a partir de ahí, por supuesto, estar abierto al público y empezar a vender sus productos. El que sea gratuito implica que ese dinero que está por destinar a un proceso administrativo lo pueda volcar a su comercio. Y también el tiempo que está por dedicar a este trámite, también lo dedica a su trabajo, que es lo que nos beneficia a todos.